Héctor, mírame, 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 mírame Pero me tiene usted en ascoas Señoras y señores ¿Para qué? ¿Para qué es eso? Héctor, sencillo, mira la portada del periódico El Vocero de hoy Ajá, a ver, yo no lo vi hoy Mírala ahí, ¿qué dice ahí? Arribado su comité romante a pillo de luz ¡Ay! ¡Ay! Señora y leyes ¡Oye! ¡Qué! ¡Oye! Esto sí que es un bochincho Esto sí que es un bochincho, Doña Carmen Yulín Señoras y señores La candidata del Partido Popular Democrático a la Arcandía de San Juan ¡Ay, padre! Le presentamos ayer unas encuestas aquí donde Doña Carmen Yulín Está ahí casi cerquita de Don Aní Digo, de Don Este, de Don Santini Jorge Santini Señoras y señores, aparente y alegadamente en su segundo revolú Porque Héctor, tú sabes que para el mes de junio Sí Carmen Yulín canceló un contrato de alquiler del edificio Donde estaba ubicado, donde estaba ubicada el comité de campaña Porque había una controversia de ilegalidades en servicio de luz y agua Y de agua, de las dos cosas Entonces, señoras y señores En poca palabra que Doña Carmen Yulín se estaba jodando a la luz Y ahora, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico en la portada del vocero Señoras y señores Héctor, aparente y alegadamente ¡Esto es alta traición! ¡Éres él! ¡Éres él! ¡Muchacha! ¡Norma! ¡Norma! ¡Usted PNP! ¡Pero te! ¡Me está defendiendo aquí! ¡Pero tranquila, Norma! Tranquila, vamos a bregar con la Marina y en Cabo primero Héctor ¡Señores y señores! Héctor, aparente y alegadamente se llevó un camper Que ella lo llama Casa de Todos Entonces se ajimó allí a un colmadito O sea, es un trailer, un trailer En Lloren Torres, sí, un trailer Sí En Lloren Torres, el residencial Lloren Torres El colmado, aparente y alegadamente, se llama Tres Hermanos Y que, entonces, eso le llaman coger O sea, digo, señores, el colmado Tres Hermanos no tiene que ver nada Es el camper de Carmen Yulín Héctor cogió unas extensiones como estas, así Bien chéveres Y, entonces, las conectó ¡Qué bochinque! Señores, las conectó y ahí, ilegalmente, esto le empezó a funcionar el camper Y tiene todos los hierros ahí Aire, tiene luz, cocina, cuanta cosa hay Tenía de todo Tenía de todo, de todo, de todo ahí Así que, señoras y señores ¿Y los cables estos para qué son? Ah, bueno, esto es sencillo Sencillo, sencillo Dígame, dime saber Pueblo de Puerto Rico Héctor me está preguntando que para qué son estos cables Sí Estos cables, señoras y señores Sí, porque quiero saber Porque yo voy a traer, ya me invito aquí, a doña Carmen Yulín Héctor, ¿y para qué? Sí, porque las cosas acá en Guapa están muy buenas Pero nosotros aquí en el estudio tenemos que pagar mucha, mucha, mucha luz Y una judita siempre viene Ah, claro, 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 claro Entonces, ey, ey, espérate, espérate Espérate Señoras y señores, cuando doña Carmen Yulín Cuando doña Carmen Yulín fue a conectar el desto en Lloren Torres Mire, mire lo que le pasó Mire lo que le pasó A ver qué le fue lo que pasó Mírelo a eso Mírelo a eso Ya me duele el ombligo Mira, Héctor Dicen que Josué Colón Josué Colón, el jefe de Energía Eléctrica, se está volviendo loco Porque dice, oye, pero está ¿Qué le pasa a esta mujer? De momento, viene, viene, viene por allá Y se joga la luz por acá Y se joga la luz por acá Mire, doña Carmen Doña, 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 doña Carmen Yulín Este, cójalo, cójalo con calma Cójalo con calma, doña Carmen Yulín Ok, quiero que venga para acá, para Guapa Para que nos dé corriente, ok Ahora le voy a decir algo Dime, dime Héctor, dime Si por esas cosas de la vida ella ganara la alcaldía de San Juan Todos los que vivimos en San Juan nos salvamos, ¿sabes? ¿Por qué? Porque mete una conexión de Carolina para acá, vía Isla Verde Que nadie acá en San Juan tiene que pagar Ni siquiera Guaynabo paga luz, ¿oíste? Allá, allá Carolina, allá Carolina y a poco Me alegro Exacto Me alegro Oiga, don Pedro, cójalo con calma, don Pedro Cójalo con calma Óyeme Así que, doña Carmen Y esto, y la cuestión de la luz Que ahora que está un poquito cara Yo espero que baje Sí Y tú sabes que de hecho